Muy buenas a todos chicos y chicas, recordaros que en unos instantes arranca esa Gamescom con la conferencia de Microsoft. Microsoft nos tiene que presentar muchas cosas, ojo porque en el listado que han dado nos vamos a encontrar con Sunset Overdrive, Halo, The Master Chief Collection, Evolve, Assassin's Creed Unity, Destiny, Watch Dogs, es decir, algún contenido extra y exclusivo para Xbox de Watch Dogs, Call of Duty, Advanced Warfare, Forza, Horizon 2, Halo 5 e incluso Electronics Arts Access con nuevos detalles, juegos y disponibilidad de sus juegos. Todo esto y mucho más vamos a encontrar en esa conferencia de Microsoft, también se prevé alguna que otra sorpresa. Estad muy pendientes porque en unos instantes arranca esa conferencia de Microsoft que podréis seguir a través de Xbox Live en vuestras consolas Xbox One o Xbox 360 e incluso con la aplicación de Microsoft para teléfonos móviles.